¡Muy buenos días! Estoy grabando para el viernes 19 de enero. La lectura del día está en Génesis 38 al 40 y luego también el Evangelio de Marcos, el capítulo 15. Le he pedido a mi esposa Eli que nos lea hoy Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 32. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21 al versículo 32. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo heredificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando meditamos sobre este capítulo, lo titulamos el sacrificio del siervo. Marcos destaca seis acontecimientos mientras Jesús moría. En primer lugar, la oscuridad, en el versículo 33. No fue un eclipse, fue algo absolutamente sobrenatural. El cielo se nubló por voluntad del Padre al observar el sufrimiento de su Hijo en la cruz del Calvario. También su grito de angustia, versículos 34 al 36. Y más tarde, un último grito y la muerte, en el versículo 37. También Marcos va a destacar el rasgado del velo del templo, en el versículo 38. La confesión del centurión romano y el testimonio de las mujeres, en los versículos 40 al 41. Cuando se consideran los cuatro evangelios, Jesús pronunció siete dichos desde la cruz, llamados también las siete palabras. Hay iglesias en todo el mundo que en Semana Santa dedican todos los sermones y los cultos de la semana para meditar en cada una de estas frases. El primero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto aparece en Lucas 23, 34. Y tiene que ver con una expresión de perdón. En segundo lugar, las palabras de Jesús. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23, 43. Estas son palabras de salvación. Luego, mujer, ahí tienes a tu hijo. En Juan capítulo 19 y el versículo 26 y las palabras a Juan, ahí tienes a tu madre. Y ahora el tema tiene que ver con relación, las relaciones interpersonales. La cuarta de las frases es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase está en Mateo 27 y también en este capítulo, versículo 15, verso 34. Tiene que ver con abandono, con esa sensación de soledad absoluta que el Señor Jesús experimentó, fruto de recibir el castigo que nuestro pecado merecía. Luego también la frase, tengo sed, Juan capítulo 19 y versículo 28, una expresión de profunda angustia. En sexto lugar, la frase, consumado es, en Juan capítulo 19 y el versículo 30. Podemos también encontrarla aquí en Marcos capítulo 15 y versículo 37. Es una frase de triunfo. Y finalmente la séptima frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23 y el versículo 46, que nos habla de reunión, de comunión, de intimidad. En el Evangelio de Marcos, solo vamos a encontrar registradas las palabras de uno en el versículo 34 y el grito del otro en el versículo 37. El enfoque de Marcos es el abandono del gran rey. Recordemos que Jesús es llamado rey seis veces en este capítulo. Si tú tomas todo el capítulo y haces un círculo alrededor de cada vez que aparece la palabra, encontrarás seis veces ese término. Y sí, así termina. Jesús está acabado. Así terminó en la cruz. De ninguna manera. Lo está. Sé que es viernes, pero se acerca el domingo. S.M. Locreidege, de un poeta que vivió entre los años 1913 al año 2000, fue un poderoso y apasionado predicador afroamericano. Capturó muy bien lo que este capítulo nos relata y lo que habrá de venir en pocos días. Es un hermoso poema con el que quiero cerrar hoy, esta semana y esta lectura tan especial. Es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas está traicionando, pero el domingo está por llegar. Es viernes, Pilato está luchando, el consejo está conspirando, la multitud está calumniando, ni siquiera saben que el domingo está por llegar. Es viernes, los discípulos corren como ovejas sin pastor, María llora, Pedro está negando, pero no saben que el domingo está por llegar. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten de púrpura, lo coronan con espinas, pero no saben que el domingo está por llegar. Es viernes, vean a Jesús caminando hacia el Calvario, su sangre goteando, su cuerpo tropezando y su espíritu cargado, pero verás, solo es viernes, el domingo está por llegar. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el mal está sonriente. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador en la cruz, clavan los pies de mi Salvador en la cruz, y luego lo levantan junto a los criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo está por llegar. Es viernes, los discípulos se preguntan qué ha pasado con su rey, y los fariseos están celebrando que su marquinación se ha logrado, pero no saben que solo es viernes, el domingo está por llegar. Es viernes, está colgado en la cruz, sintiéndose abandonado por su Padre, abandonado y moribundo, ¿nadie puede salvarle? Oh, es viernes, pero el domingo está por llegar. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey cede su espíritu. Es viernes, la esperanza está perdida, la muerte ha ganado, el pecado ha vencido y Satanás está riendo. Es viernes, Jesús está enterrado, un soldado hace guardia y una roca es colocada en su lugar, pero es viernes, solo, solo, es viernes, el domingo está por llegar. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, por el relato de la crucifixión. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo en los hombres que tomaron la pluma para registrar el evento más trascendente en la historia de la humanidad. Era viernes y todo parecía estar perdido, pero allí se estaba consumando nuestra redención. El Hijo de Dios moría, el autor de la vida gustaba la muerte, pero llegaría el domingo y nuestra esperanza hoy está viva porque Él resucitó. Que hoy en ese poder y en esa experiencia de vida victoriosa podamos vivir para gloria de tu nombre, esperando el día donde hemos de adorar en perfección al Salvador que murió y resucitó. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Estad atentos al mensaje del domingo. Estamos ya concluyendo con el tema del Espíritu Santo en la Iglesia Revive. El lunes, Dios mediante, nos reencontramos para continuar con nuestra lectura recorriendo la Biblia en este 2024. Manteneos bendecibles y recordad, lo que os deleita, os dirige. ¡Oh, Dios mío santo herido, con pena y con dolor! Como la coronado de espinas se rodeó, desgaño y angustia allí pariré de Dios. Y como la quince, el honorable Espíritu. Señor, lo que has sufrido por mi pecado fue. La transgresión fue mía, más tuyo el dolor. Lo admito y me postro ante mi salvador. Contédeme tu gracia y dame tu favor. Cristo Santo, querido. Con pena y con dolor. ¿Cómo podréis pensarte mi gratitud y amor? Por tu dolor, tu muerte y eterna compasión. Quiero ser tuyo siempre y aunque de mí yo soy. Señor, no dejes nunca que vivas sin tu amor. Señor, no dejes nunca que vivas sin tu amor. Corpo y lights en tu amor Oh, nuestro santo herido, con pena y con dolor. Como un acoronado de espinas el león Y como un antidece el de una vez brilló Y como un antidece el que una vez brilló Y como un antidece el que una vez brilló Y como un rostro santo el león Y como un dolor Y como un dolor Que yo te gané 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 Señor, Señor Que yo te gané Señor, Señor Señor, Señor cuando hay un día conmigo ¿cómo verlo, si? ¿cómo? 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 Gracias por ver el video.